Estamos trabajando permanentemente desde hace más de un año en las escuelas del interior y en las zonas también del Valle, Esquel y Comodoro. Mayormente tratamos de hacer algunos trabajos con personal propio, especialmente en las del interior. En el caso de la escuela 56 del dique Florentino Meguino, habría que destacar que el personal propio de horas públicas al que está colocando los calefactores que fueron comprados a fines del año pasado, siempre van surgiendo algunas otras reparaciones y vamos tratando de solucionarlo. El día de hoy calculo que la semana que viene vamos a estar saliendo por ruta 4 y 25 con un grupo de cañistas y electricistas, que es una gira que se hace todos los años en esa fecha. Se recorre toda la ruta 4 y la 25, acondicionando todo lo que es calefactores, la parte de electricidad y sanitario. Ahí estamos cubriendo casi 10 establecimientos de la zona nuestra. La idea es que estén todas las escuelas en condiciones para el inicio de las clases y en el caso particular de las calefacciones, lo que obviamente es uno de los puntos más importantes en la zona del interior. Habitualmente durante todos los veranos históricamente, hacemos reparaciones, mejoramiento de la infraestructura. En este verano en particular, estamos haciendo la reparación de todo el piso, carpeta y colocación de revestimiento de piso en el Salón Multiuso de Educación Tecnológica, que es un taller grande y está avanzando a buen ritmo. Este es el aporte de la mano de obra de la Dirección General de Obras Públicas, que nos acompañan históricamente con estas obras. Es una escuela que funciona todos los días del año, porque es un establecimiento productivo. Gracias. Gracias. Gracias.